Estudiantes de diferentes centros de estudios de la ciudad de Ginoteca participaron de diferentes actividades acuáticas que se llevaron a cabo en el Parque Apa Puerta de Sinotencal, las cuales son organizadas por el Movimiento Deportivo Alexis Arguello de Juventud Sandinista 19 de Julio. De parte de nuestros movimientos juveniles como Juventud, estamos trabajando para que nuestras familias, nuestros jóvenes puedan recrearse, puedan tener estos espacios que fueron creados desde nuestra Alcaldía Municipal para la recreación de nuestra familia. Esto es un espacio que es del pueblo y que nuestros jóvenes así lo disfrutan el día de hoy a través de estas actividades que estamos realizando por parte del Movimiento Deportivo Alexis Arguello y la FES para la recreación de los chavalos. Esto es por primera vez porque lo estamos haciendo así una competencia de natación y que lo vamos a estar más fortaleciendo durante todo este tiempo de verano para que nuestros jóvenes también puedan desarrollar las habilidades que ellos tienen en el tema acuático, ¿verdad? Porque también este es un deporte que es poco visto aquí en Ginoteca, pero hay varios chavalos que también les gusta el tema de esta disciplina. A través de nuestra juventud, invitar a toda nuestra familia, invitar a todo nuestro pueblo a que disfrutemos este verano 2023 en paz, en tranquilidad, a disfrutar de nuestros lugares turísticos, de nuestras bellezas turísticas aquí en nuestro municipio de Ginoteca y que todo pueda transcurrir en paz y en tranquilidad como les estoy diciendo. Desde la juventud, el disfrute de la familia, les tenemos muchas actividades para que puedan participar toda nuestra juventud, todas nuestras familias Ginotecanas y puedan estar bien, ¿verdad? En esta Semana Santa que se aproxima. El día de hoy el Movimiento Deportivo Alexis Arguello y la Federación de Estudiantes de Secundaria estuvo realizando lo que es el concurso de natación y diferentes actividades acuáticas, ya para seguir promoviendo estas actividades previo al verano 2023, ¿verdad? Esto se está realizando con fin de recrear a los jóvenes y también promoverlos en diferentes lugares turísticos. Estaremos realizando diferentes actividades también en diferentes partes, ya sea en el lago de Apaná y previo a los diferentes lugares turísticos, ya en este verano 2023, ¿verdad? En lo que es la Semana Santa estaremos realizando actividades en todo el departamento como juventud. Siempre como movimiento deportivo tratamos de llevar el deporte y previo al verano, como te digo, estamos llevando diferentes actividades acuáticas, ya sea voleibol, playa, actividades de natación, clavado, bueno, diferentes actividades que se puedan hacer sobre el agua. Desde Ginoteca les informó Mario Tejada.